¡Hola a todos y bienvenidos! Yo soy Elsa y hoy hacemos tarta de queso. Comenzamos con una hoja de papel para arnear a la que vamos a humedecer ligeramente bajo el grifo para que se adapte mejor al molde que vamos a utilizar. De esta manera el papel no costará trabajo de colocarlo en el molde. El molde que estoy utilizando en esta ocasión mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Por otro lado vamos añadiendo el queso de untar o queso crema que deberá estar a temperatura ambiente. Esto lo hacemos para que a la hora de batir con las varillas eléctricas se integre mucho más fácil. Añadimos el azúcar y en este momento tenemos que tener el horno precalentado a 210 grados con calor arriba y calor abajo. Con las varillas a velocidad media vamos a batir hasta integrar estos dos ingredientes. Es importante que el queso crema no sea el light porque lo que buscamos en esta tarta es cremosidad. Por lo tanto el queso que mejor nos va a ir para esta receta es el original. Si te gustan nuestros vídeos te invito a que te suscribas al canal, compartas y actives las notificaciones. Añadimos los huevos a la preparación que hemos batido anteriormente. Y con las varillas eléctricas volvemos a batir hasta que esté todo integrado. Esta tarta es famosa en todo el mundo y debe su nombre al restaurante donde la crearon. El restaurante La Viña que está en San Sebastián en el País Vasco. Ahora colocamos la cucharadita de esencia de vainilla, batimos y mezclamos muy bien. Colocamos un colador sobre la preparación y tamizamos la harina. Lo hacemos de esta manera para evitar que se formen grumos. Volvemos a batir y es importante que lo hagamos en todo momento a velocidad media. No debemos batir la mezcla en exceso, solo lo justo. Ahora añadimos la nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa. Esto es importante porque aporta suavidad a nuestra receta. Batimos hasta integrar todo. Vertemos toda la mezcla en el molde que teníamos forrado con papel de horno. Yo he utilizado un molde desmontable para que a la hora de desmoldar sea mucho más fácil. Vamos a hornear la tarta durante 45 minutos. Transcurrido este tiempo apagamos el horno y dejaremos la tarta dentro con la puerta entreabierta durante 2 horas. Transcurridas las 2 horas del horneado, sacamos la tarta y la llevamos a refrigerar durante un mínimo de 4 horas. Pasado este tiempo ya podemos desmoldar la tarta y la tendremos lista. Es un postre con un aspecto rústico pero con un interior suave y cremoso y su sabor es exquisito. Como podéis ver en el corte su interior es cremoso y simplemente irresistible. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. Adiós. Te dejo con alguno de nuestros vídeos y mis redes sociales para que me sigas. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Meñor Epic. ¡Gracias! ¡Si meñor Pokémon Pаниamá no he venimos. ¡Bien!!